Ha llegado Navidad, la familia alegre está, celebrando Nochebuena en la paz del santo hogar. Navidad, Navidad, dulce Navidad, con sus notas de alegría va anunciándola. Navidad, Navidad, dulce Navidad, con sus notas de alegría va anunciándola. Ha llegado Navidad, la familia alegre está, celebrando Nochebuena en la paz del santo hogar. Ha llegado Navidad, la familia alegre está, celebrando Nochebuena en la paz del santo hogar. Navidad, Navidad, dulce Navidad, con sus notas de alegría va anunciándola. Navidad, Navidad, dulce Navidad, con sus notas de alegría va anunciándola. Navidad, Navidad, dulce Navidad, con sus notas de alegría va anunciándola. Navidad, Navidad, dulce Navidad, con sus notas de alegría va anunciándola. Navidad, eh, bien, bien trabajado. Desde el Club Rivas 95, en representación de todos los equipos, queremos desearos una Feliz Navidad y un próspero año nuevo.